Estas son las mezclas de DJ Monte Carlo en el reventón mañanero. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. 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 Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. ¿Será un nombre? La, 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 la Que así querías la cumbia, ¿no? Los kilos Estaba sentada en una mesa Esperando fuera un bailador Y que me invitara a bailar cumbia Que sea el ritmo de mi adoración El grupo llevaba tres canciones Y yo que me quemaba por bailar A lo lejos de mí sea un hombre Este hombre sí me va a sacar Entonces me di cuenta de su forma de hablar Ay, manita, ¿no quieres tú bailar? Él no era un hombre hombre, era un hombre anormal Con sus raros modales y su forma de bailar Ay, qué hombre ¿Será un hombre? Ay, qué hombre ¿Será un hombre? El reventón mañanero con Villa y Montecarlo en The House Olé, le Ya veo la negra Manuela que ya la empieza a bailar Ya veo la negra Manuela que ya la empieza a bailar Olé, le gane, le volteo, olé, le gane, le voy a Olé, le gane, le volteo, olé, le voy a Olé, le volteo, 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 olé, 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 ol Música Música Olé, le, le, le voy a irgo, olé, le, le voy a irgo Olé, le, le, le voy a irgo, olé, le, le voy a irgo Vamos a poner la vela que la cucha va a empezar Vamos a poner la vela que la cucha va a empezar Olé, le, le, le voy a irgo, olé, le, le voy a irgo Olé, le, le, le voy a irgo, olé, le, le voy a irgo ¡Olé, lé, 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 lé! 101.5 y 92.9